No, 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 no. Aguanta tu coche, chochera. No necesitas ser acróbata para cruzar la calle. Como peatón, tienes el derecho de cruzar tranquilo en estas intersecciones. Es tu derecho. Tenlo presente. Aguanta tu coche. Respeta al peatón. Respeta la vida. Municipalidad de Miraflores y Dedo Medio. Unidos por la creación de una cultura de respeto al peatón.